Es Lázaro Lorenzo de la nueva I95.7 aquí en mi casa, My Cosmetic Surgery, donde julio es el mes de los referidos. Traes a una persona, a una amiga, un amigo que pague por su procedimiento y tú recibes 500 dólares para venas y para laser, ¿ok? Ambos van a salir ganando aquí en My Cosmetic Surgery, así que cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636